Desde hoy vamos a empezar a trabajar para poder apuntar allá. Es difícil, un entrenador, sí, que te diga, nosotros vamos a trabajar de la manera de dar todo por el todo para poder llegar allá. El objetivo es ese, lo dije una vez, o fracasamos o logramos el objetivo. Fracaso, sí, puede ser duro, a lo mejor, pero aquí todos estamos claros, o todo el país quiere llegar allá. Entonces sería mentir acá, venir acá, tranquilo, vamos a quedar a un punto, pero no, el fanático está claro, todo el mundo quiere llegar allá y si estoy acá, bueno, vamos a intentarlo. Lo de Arango, creo que busquemos otro jugador que pueda superar a Arango. Arango todavía está competitivo, esa pierna y esa inteligencia que tiene para jugar el fútbol, es un jugador que siempre va a estar ahí, mientras que rinda siempre va a estar ahí. Muchos acá hablan bien de mí, otros no, por eso no tengo por qué buscarlo y criticarlo. Cada quien tiene su punto de vista. Y de ahí partimos todos. Hay cosas que no me gustan y a lo mejor trataré de buscarle la vuelta para mejorar y hay cosas que no le gustan de mí. Y buscaremos la manera. Yo creo que por encima de todo va a estar la selección, va a estar el país. El Olímpico da tristeza, da tristeza lamentablemente y que se trata de cuando se va a jugar un partido, no solamente los muchachos, nuestros jugadores, sino las imágenes que se ven muy feas. Entonces, esperemos que con esto empujen y puedan arreglar por lo menos el Olímpico, cambiar las sillas, que es incómodo, la cancha. Y que bueno, después que tenga la reunión yo sabré dónde voy a ir. Pero ya tengo una idea, pero me gustaría consultarla con los jugadores que son los artistas y protagonistas de todo esto. Lo máximo es uno estar en la selección. Si te va bien, si me voy afuera es porque conseguimos el objetivo. Porque nadie se va a anotar con los ganadores, con los perdedores, que digo. Entonces, lo bonito sería que el día de mañana, mira, me está llamando un equipo, no, usted se queda acá, papá. Vamos a hablar, vamos a ir, quedarme acá. Quiere decir que después si yo consigo el objetivo, yo no me puedo ir, yo tengo que seguir. Lo que pasa es que siempre he tenido el sueño, la ilusión de dirigir afuera o llegar a la selección. Cuando llego a Varina, al Zamora, yo fui claro y sincero. Y los primeros siempre estuvieron al tanto por parte de Kiber también y por parte mía siempre con Adeli, con el gerente Akram, sabían todos los pasos que se daban. Mucha gente de la barra, de los directivos, a pesar que me voy, están contentos. Son los primeros que me apoyan para que yo esté acá en la selección. Quiero darles la gracia a todos los fanáticos acá de la capital, especialmente la institución que me ha dado todo y que eternamente voy a estar agradecido que crecí con unos fanáticos y que hoy veo que están apoyando. Entonces, darle la gracia de nuevo por estar acá. Hoy también quiero decirles también que por mi paso por Varina encontré una panaticada que también me quiere, así que estoy muy contento de tener dos que ser donde estés, siempre van a estar apoyando. Que es la burra y el carácter. Gracias. 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 Gracias.